En Santa María el fin de semana, querido Alejandro, mientras preparamos el diálogo con César González. ¿Qué tal Omar? El gusto de saludarlo. Bueno, en Santa María muy pero muy bien, dejamos atrás la lluvia, el mal tiempo acá en Tucumán, cruzamos lo que es Tafí del Valle y ya salió el sol, es la tierra del sol Santa María, siempre sol, una agradable temperatura, así que la pasamos muy pero muy bien con la familia, el cumpleaños de la tía Manuela, mi madrina Mirta, así que comimos lechoncito y bueno, entre otras cosas, empanadas, mote, con toda la familia reunida, así que la pasamos muy pero muy bien y bueno, ya sabe, visita Santa María, los esperamos a Noriega, cualquiera, a usted Omar, siempre invitados allí a Santa María, donde se la pasan muy pero muy bien. Bien, ¿cómo anda Pipas? Bien, 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 resurgió, la verdad que a full el amigo Pipas, recibiendo a todos los turistas y a todos los chicos que siempre van a, estudian acá en Tucumán y luego van allí a Santa María a pasarla bien allí en uno de esos pubs reconocidos. No, además, quiero decir, Alejandro Condorí es mamero pero a full, ¿no? Fue con mamá y con ella, con Rosita. Con Rosita, sí, Rosita, le mando un saludo grande a Rosita, sí, que ahora está un poquito enferma también, así que le mando un saludo a Rosita y a toda la gente de Santa María y Omar. Y con lo que decían, sí, hay membrizos para hacer dulce allí en Santa María y otro tipo de cosas, Omar. Pero bueno, acá lo tenemos, cuando usted quiere, lo presentamos a César González, que se hizo un tiempito de su agenda para comentarnos acerca de esta situación que tiene en vilo a todos los tucumanos y, en definitiva, a todo el país. Omar, si le parece, lo vamos a saludar a César González. ¿Cómo, perdón? ¿Cuánto años contigo? Mi tía Manuela, sí, la queremos mucho. La verdad que ella se pasó con la comida y yo hice el lechón, Omar. Cuando quiera puedo mandarle fotos allí del lechón. Bien, bien. Ahora sí, con César González. Un saludo para César, ¿eh? Sí, lo vamos a saludar. Nos enfocamos allí a César González. ¿Cuál le va, César? Bueno, la verdad que gracias por su tiempo para recibirnos acá en la sede de UTA. Y la gente quiere saber cuál es la situación real y la postura de los trabajadores con respecto a esta situación, ¿no? Coméntele un poquito. Bueno, la situación de la medida de fuerza obedece que hoy se cumplen los cinco días de conciliación obligatoria que editó el Ministerio de Trabajo de la Nación porque no se llegó a un acuerdo en la audiencia anterior. Así que hoy a las 16 horas tenemos una reunión. Ojalá esto se solucione para no llegar a ningún tipo de medidas. Bueno, el tema de la conciliación obligatoria, ¿cuántas veces se puede dictaminar? La conciliación obligatoria son 15 días hábiles más 5 que puede prorrogarlo el Ministerio de Trabajo de la Nación. En realidad son 20 días. ¿Y ya cuánto lleva ya desde la primera conciliación obligatoria? Cinco días porque es lo que dice la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación la semana pasada cuando lo encuadró en la conciliación obligatoria. Lo encuadra por cinco días pero tiene la facultad de ampliarla si el Ministerio cree que sea necesario. ¿Cuál es la expectativa con respecto a esto? Porque los empresarios sostienen que no pueden hacer frente a los incrementos que ustedes pretenden. Bueno, la expectativa que tenemos nosotros siempre es de que esto se solucione porque para nosotros no es fácil llegar o decretar una medida de acción directa. Sabemos el problema que se origina para la gente que utiliza el medio del transporte público. Así que espero de que en el día de hoy a las 16 horas como le comentaba anteriormente esto se solucione y quede sin efecto la medida decretada por el Consejo Directivo Nacional. ¿La medida comenzaría a qué hora y hasta qué hora? A partir de las 0 horas por 24 horas, o sea hasta las 24 de mañana. Muy bien. Concretamente, ¿qué es lo que ustedes piden teniendo en cuenta la inflación que se está registrando mes a mes? ¿Qué es lo que ustedes piden en cuanto al sueldo? Nosotros acordamos paritaria del primer semestre, acordamos un 30% de aumento que los compañeros en el mes de mayo van a cobrar la última parte que se pactó, pero hay una cláusula en el acta, una cláusula de revisión. Si la inflación superaba lo que se acordó, se retrotraía la negociación a partir del 1 de enero. Estamos pidiendo una suma no remunerativa de 22 mil pesos por única vez, un salario inicial para el mes de abril de 262 mil pesos, para mayo 2.80 y para junio 300 mil. Bien. Omar, no sé si tienen alguna consulta para hacerle, si no lo vamos despidiendo a César González, que está esperando lo que va a ser esta tarde, 16 horas, el resultado de esas negociaciones que tienen en vilo a todo el país, entre lo que es el gobierno nacional, los empresarios y los trabajadores, Omar. Así que usted me dice, si no lo vamos despidiendo a César González. Sí, si le pasamos el retorno mientras acomoda el retorno a Alejandro. Sí, lo vamos a pasar, Omar lo quiere salvar. Ahora sí lo está escuchando César González. Sí, Alejandro. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo le va? Hola, César. El gusto de saludarlos. Buen mediodía. Bueno, le comentaba que esta mañana ya ve imágenes de los choferes nucleados en la línea 60. Dicen por allí que es una línea muy particular. No sé si está en mano, si tiene o no el tema del subsidio. Acá, en esta situación, especialmente lo que tiene que ver con Tucumán, César, hay dos alternativas. O se incrementan los subsidios, llegan en tiempo y forma, hay un anticipo por parte del Poder Ejecutivo, o la otra es el aumento del boleto, del boleto mínimo, una situación que acá seguramente no se va a dar por los tiempos políticos. ¿Cuáles son las alternativas para solucionar este problema? Por supuesto que podemos simplificar diciendo si aparece el dinero, pero ¿cuáles son las alternativas? A ver, acá la alternativa es de que los empresarios firmen el acuerdo de lo que se está solicitando, pero ellos manifiestan de que no están en condiciones de afrontar los costos si el gobierno nacional no los subsidia. O sea, acá la provincia puede tener la buena voluntad de solucionarlo al problema, pero esto es una negociación a nivel nacional donde nosotros somos una unión y lo que determina el Consejo Directivo Nacional tenemos que acatar todas las provincias. César, escuché clarito, ustedes están pidiendo una cifra fija para todos los trabajadores, más allá de la antigüedad, que va entre 20 y 22 mil pesos, ¿puede ser? ¿Cuál es la cifra que estaban pidiendo? Es una suma no remunerativa de 22 mil pesos por única vez por la pérdida del poder adquisitivo y estamos solicitando un sueldo inicial para el mes de abril de 262 mil pesos, para mayo 280 y para el mes de junio 300 mil. Y de ese monto después se determina el tema de los porcentajes y se lo aplica en los viáticos y en el escalafón. Bien, es una pregunta que tal vez usted sepa la respuesta y si no la sabe usted, seguramente los empresarios pueden tener mayores detalles. ¿Cuánto significa el pago del medio aguinaldo? Porque hay que tener en cuenta que ya estamos compartiendo los últimos 10 de mayo y en junio se tiene que abonar el medio aguinaldo. Sí, el 30 de junio se hace efectivo el pago del medio aguinaldo. Y eso también, ¿quién asegura que estén o no los fondos? Ese es el tema. Bueno, acá los fondos nacionales, lo que va del año, están llegando pero muy atrasados. Acá están llegando los fondos, por ejemplo, han cobrado del mes de marzo, están debiendo abril y mayo. O sea, y así es imposible de que esto pueda funcionar si el gobierno nacional no se pone al día con el tema de los fondos, de los subsidios nacionales. César, ¿cuál es el monto por mes que debe enviar el gobierno nacional a las provincias? 580, 590 millones de pesos, lo mismo que otorga la provincia a las empresas acá. Es decir, que el gobierno estaría debiendo 1.200 millones de pesos aproximadamente. Aproximadamente 1.200, 1.300 millones de pesos. ¿Y la provincia está debiendo también o está al día la provincia? No, la provincia está, gracias a Dios, está adelantando los fondos porque con eso cobran los sueldos los compañeros. ¿Qué situación está? César, lo último, porque en algunas provincias se aplicó la tarjeta SUBE. ¿Podría ser una solución la aplicación de la tarjeta SUBE en Tucumán o no? Sí, nosotros hace bastante tiempo le estamos pidiendo a la tarjeta SUBE. Nosotros estimamos que es una solución para nosotros para estar en igualdad de condiciones de las líneas urbanas y metropolitanas porque las líneas rurales siguen cortando boletos y recibiendo dinero. Aparte, tienen mucho beneficio para las empresas, también la tarjeta SUBE. Bien. Lo último, César, como hincha de San Martín no podemos arriesgar algún pronóstico porque por allí no puede salir bien, por allí no puede salir mal, ya estamos acostumbrados, pero la percepción que tiene usted por la experiencia, ¿vamos a la continuidad del servicio o está preocupado que se tenga que ratificar las medidas de fuerza? A ver, yo creo que el Ministerio va a utilizar las facultades que tiene de ampliar la conciliación obligatoria. Yo creo que esto va a suceder en el día de hoy. Es decir que no habrá corte en el servicio, que va a ampliar la conciliación. Sí, la va a ampliar a la conciliación obligatoria porque la están solicitando, también la están pidiendo a las empresas. César, muchas gracias y el móvil va a estar permanente allí cuando se genere. Este en manera de anticipo que digo usted, para llevarle tranquilidad, según César González, la percepción, no es que lo esté asegurando César, la percepción, es que el gobierno aplicaría la ampliación de la conciliación obligatoria. César, muchas gracias. Así es, Omar, y gracias a usted y que tenga buen día. Gracias. 12 horas 45 minutos, ustedes lo escucharon.